¿Qué es la plataforma agroambiental? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo simplemente voy a hacerles un marco general de lo que es la plataforma agroambiental dentro de la que se enmarca el experimento de largo plazo que hoy tenemos aquí, que va a ser el foco de las actividades y de los resultados que se van a presentar. La plataforma agroambiental de Iña, como ustedes pueden ver en la imagen, es una red de experimentos de largo plazo que están distribuidos en todo el país, en las distintas estaciones experimentales de Iña, y que cubre diferentes sistemas de producción que son el centro de nuestros estudios de investigación. Como ustedes verán, empezando por la estanzuela, que tenemos el experimento de rotaciones de largo plazo de estanzuela, que fue iniciado por la Valleja Castro y que este año cumple los 60 años, que es el más largo que tenemos en el país y en Latinoamérica. Y también en estanzuela tenemos otro experimento de largo plazo, en donde se combinan sistemas de riego con sistemas agrícolas. Luego estamos en Tacuarembó, donde recientemente se inició un experimento de largo plazo en la unidad experimental de Glencoe, evaluando distintos sistemas ganaderos sobre campo natural. Y en Las Brujas tenemos otro experimento que fue iniciado hace 12 años sobre sistemas hortícolas. Y por último, dejé los que son los experimentos de aquí, de 33, que tenemos tres experimentos de largo plazo, por lo cual la regional debe estar orgullosa de que ha hecho un gran esfuerzo en concentrar una serie de experimentos cubriendo diversos sistemas productivos. Un experimento, el más reciente, es el que se instaló sobre campo natural, con manejo de ovinos. Después tenemos el sistema de rotaciones arroz, pasturas, ganaderías. Y por último, no es por último, sino porque es el centro de hoy, el de experimentos de rotaciones agrícolas ganaderas sobre Lomadas del Este. Que no voy a detenerme en eso, porque vamos a estar toda la jornada conversando. Pero más allá de que tengan una idea de la distribución física de todos estos experimentos, lo que es importante a su vez en toda esta red es el grupo humano que está trabajando y cómo nos organizamos. Hay una coordinación que lo que trata es básicamente de facilitar y de interaccionar con los distintos sistemas de producción. Y están los responsables de cada experimento, en donde está indicado en negrita, sobre todo lo que son los roles claves para asegurar el mantenimiento de estos experimentos. Mantener claros los objetivos de largo plazo y de respuesta de corto plazo. Asegurar el funcionamiento de los experimentos. Y quiero detenerme en esto, porque el mantener estos experimentos durante tanto tiempo no es una tarea menor. Implica mucha responsabilidad y mucha dedicación, tanto de los responsables como de todo el equipo de apoyo que hace posible que donde dice que tiene que haber un cultivo de trigo, o una avena o una pastura, realmente sea eso lo que esté funcionando, que esté bien instalado y que a partir de eso uno sea capaz de tomar realmente mediciones que reflejen lo que queremos evaluar. Y también es muy importante lo que es la articulación con el sector productivo, que se canaliza a través de los responsables de los experimentos, pero también es una función y una tarea que queremos empezar a profundizar y a trabajar más en mayor articulación para ir discutiendo con el sector productivo y con todos ustedes qué es lo que estamos viendo, cuáles son los problemas, cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Sin esa ida y vuelta es como que pierde mucho el sentido de gran parte de las actividades que nosotros hacemos. Y por último, esto implica también, más allá de la actividad diaria, reuniones de planificación y de coordinación, pero hay dos cosas que son claves en estos experimentos. Y por un lado es el mantenimiento de las bases de datos de información, que no es menor, porque ustedes pueden imaginarse lo que es tener series históricas de 60 años, de 30 años, de datos en los cuales hay que ir manteniéndolos, controlando, chequeando, verificando que sean comparables. Entonces, eso es un esfuerzo realmente importante y que a veces no se nota. Y después lo que son también el mantenimiento de muestras de referencias, muestras de suelos, pero también muestras de material vegetal, que nos permite ir adelante y atrás en el tiempo para analizar y para poder comparar qué ha pasado en la trayectoria que se tiene el experimento. Entonces, esas son dos actividades muy importantes que están como a veces subvisualizadas, pero que se hacen al centro también de todos estos trabajos. Vamos con esto. Para resumir el marco general de decir, bueno, cuál es la lógica de la investigación de estos experimentos de largo plazo, tenemos como dos etapas. Una es lo que es el inicio y cuando se instalan estos experimentos, uno lo que quiere es responder o entender problemas actuales o algunos que empezamos a ver a futuro y que es una respuesta más inmediata. Y ahí eso también nos permite generar, bueno, en función de lo que estamos viendo, qué posibles escenarios pueden pasar a futuro. Pero más allá de eso, cuando en la medida que los experimentos se consolidan, avanzan y son más experimentos maduros, eso nos permite evaluar indicadores, seleccionar indicadores, obtener información de relaciones, causa-efecto, qué es lo que está pasando, y también proporcionar información sólida y respaldada para modelar, establecer modelos, predecir y explorar otras opciones y entender los procesos que hay detrás de cada uno de estos experimentos y de nuestras prácticas agrícolas. Y en última instancia, eso lo que quiere decir es entender el impacto que tiene nuestro sistema productivo en lo que son los servicios ecosistémicos, que es un poco el foco de lo que hoy estamos evaluando. Y como ven, al pie de esta tablita tenemos esto un continuo, no sé si se ve la flecha, ahí va, un continuo que va desde medidas y resultados esperables en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Y eso es tanto para la parte física como para la parte de los equipos humanos que están trabajando. Y esto, en definitiva, nosotros lo traducimos en que hoy tenemos sistemas de producción o agroecosistemas, como se denominan hoy, que no son sostenibles, en parte por su alta dependencia de la energía fósil, porque hay un deterioro de los servicios ecosistémicos y hay una pérdida de biodiversidad. Si nosotros queremos ser sostenibles, lo que tenemos que ir es una intensificación ecológica, que es valorar todos los procesos que están, una valoración de todos los procesos biológicos. Y eso implica que tenemos que rediseñar nuestros sistemas para que sean productivos y aseguren de esa forma las funciones y los servicios ecosistémicos. Y en toda esta red de experimentos que nosotros tenemos, hay dos estrategias claves que nos permiten ir trabajando en esto. Por un lado, las rotaciones, y por el otro, la intensidad de pastoreo, que son los dos ejes sobre los cuales se basa en el diseño de nuestros experimentos. En definitiva, simplemente quería repasar algunas, para que tengan, no entrar en detalle, sino para que puedan ver, cómo han ido aportando estos experimentos a responder algunas de las preguntas y cómo nosotros estamos contribuyendo a lo que son los diversos ecosistemas, los diversos servicios ecosistémicos. Por un lado, tenemos los servicios de abastecimiento, que es la provisión de alimentos, que es la productividad, en definitiva, lo que nosotros estamos evaluando. Si no tenemos sistemas productivos y no podemos vender y comercializar nuestros productos, como que no tiene mucha lógica, porque nosotros estamos acá básicamente para producir alimentos y somos un país productor de alimentos. Pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son, cómo nosotros estamos incidiendo y afectando los servicios de regulación, que básicamente tienen que ver con lo que es secuestro y almacenamiento de carbono, con lo que tienen que ver con la prevención de la erosión y la conservación de nuestros suelos. También tienen que ver con los flujos de agua. En este momento no les vamos a presentar ningún dato, pero el mantener nuestros sistemas saludables implica que tengamos nuestras reservas de aguas también saludables y nunca más que en estos momentos de crisis hídrica, aunque en esta zona uno venía por la ruta y se ve que está lleno de agua, pero los invito a ir a Canelones para que vean el contraste. Y también todo lo que tiene que ver con la regulación de plagas, enfermedades y malezas. Y por último, presentar algunos datos de cómo nosotros también estamos viendo todo lo que es la biodiversidad y tratando de conservar y entender que tenemos. Y sobre todo estamos enfocados en estudios de lo que es el microbioma del suelo, o sea, las comunidades biológicas del suelo. Simplemente para mostrarles rápidamente en un experimento de largo plazo de las brujas y en el de aquí de Palo a Pique, que después van a entrar con más detalle, vemos que los sistemas que buscan conservar y mantener nuestros recursos naturales son tanto o más productivos que aquellos que sistemas convencionales, por lo cual aquel mito de que producir bien es más caro y no se puede, no es real, sino que sí podemos y eso nos da un valor agregado a nuestra producción. También vemos cómo con estos experimentos hemos podido demostrar de que es posible el secuestro de carbono y conservar el carbono en el suelo, y esto es cómo ha sido la evolución del carbono en estos 60 años de historia del experimento de esta anzuela, pero también tenemos acá, luego de 20 años, cómo ha cambiado el carbono en el suelo, y esto lo tienen en el folleto también que está en la carpeta que hoy les dieron. Vemos también cómo distintas prácticas de manejo nos están afectando el tamaño de los agregados y cómo con las prácticas de manejo más conservacionistas y que estamos tratando de promover, nos acercamos a lo que son los sitios imperturbados o de campo natural, y eso es un elemento muy importante. Y también ver cómo van cambiando las comunidades microvienas del suelo y cómo estamos viendo cambios según los sistemas de producción. Y en la medida que estamos incorporando las pasturas en nuestras rotaciones, nos acercamos a lo que son las comunidades que están en nuestros campos naturales. De forma que estamos preservando esa riqueza que hoy por hoy es desconocida en muchos aspectos, pero que no tenemos que ignorarla. Y por último quería solamente mencionar de cómo un gran desafío que estamos teniendo ahora es... Estos estudios microbianos están siendo realizados en colaboración con proyectos internacionales y hemos encontrado algunos microorganismos que estarían explicando cómo esas mayores respuestas se deben a la intervención de microorganismos en que facilitando el ciclo de nitrógeno, la fijación del fósforo, la solubilización del fósforo, antibióticos que evitan el desarrollo de enfermedades. Y acá tenemos dos grupos que hemos identificado y que claramente son diferenciales sus poblaciones en aquellas rotaciones que tienen pasturas frente a las que no lo tienen. Entonces, más allá de que siempre se decía que una parte está dada porque tiene mayor nitrógeno desde las praderas, también está explicado por cómo están cambiando las comunidades microbianas y cómo ellas están facilitando el desarrollo de las plantas. En cómo seguimos, en realidad lo que nosotros queremos es valorizar las rotaciones en los sistemas agrícolas y agrícolas ganaderos y valorizar y cuidar nuestro campo natural, que es una gran riqueza y que mucho se habla en el mundo de la deforestación, pero en realidad uno de los mayores biomas o reservorios de biodiversidad son los pastizales y esa es nuestra gran riqueza, la cual tenemos que cuidar, y para eso vamos a estar trabajando en estos próximos años en todo lo que tiene que ver con gases de efecto invernadero para entender y contribuir a describir mejor nuestro sistema de producción y valorizarlos, en lo que son los stocks de carbonos específicamente, en lo que es estudios de biodiversidad aérea y subterránea, pero sin descuidar todo lo que tiene que ver con la productividad en rendimientos físicos, pero también la valoración económica y contribuir al desarrollo de modelos y de indicadores que nos permitan evaluar mejor nuestros sistemas. Esto es simplemente para decir que este es el desafío, que tenemos que rediseñar nuestros sistemas y garantizar todo lo que son los servicios ecosistémicos asociados a nuestros experimentos y en definitiva asociados a lo que son nuestros sistemas de producción. Esto se termina. Muchas gracias. No sé si quieren preguntas o les dejamos para después. Gracias.